¡Suscríbete al canal! Está partido en el primer encuentro y se consiguió la victoria, es verdad. Pero ya veremos a ver qué suerte le depara el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empieza así el partido en el estadio de la ciudad de Manchester, la casa del City que retumba. Hoy el City va a formar de la siguiente manera. Ederson Santana en el arco. Rubén Díaz en la cancha trabajará en la saga defensiva con Manuel Akanji. Y el Kaikundoan saldrá con Kevin De Bruyne en el medio campo. Y estarán atacando con Erling Braunhoff. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Courtois bajo palos. Antonio Rüdiger trabajará. ¡Acá gritamos! Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Prefiere jugar la pelota corta. Ha llegado bien abajo, hay tiro de esquina. Ahí se buscan los dos en corto desde el córnero. Atentos que se viene otro tiro de esquina. La bocha la va a meter Marisa al área. Courtois que evita un gol que a esa distancia parecía ya cantado. Ha llegado en la línea taparra el defensor impresionante. Esto es claro, penal. Penal y sin dudarlo el árbitro está señalando aquí el manchón. Enorme a volar, que gran superman. Superman o un tigre de engaño. Y parece que el rival está por caer. Lo tiene dentro de la cuerda. Y el público ayuda, si cabe la palabra. Le tiene muy bien el avance. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Asumiendo mucho riesgo. Dejaron a los defensas sumidos en Tortugas. ¿O qué? Oh, la misuchense. ¡Gol! Y está el 1-0. Tras el gol, el marcador agregado que nos deja un 2-2. Alberni con la pelota a la va. Ojo que parece bueno este ataque del Real Madrid. Vinicius. Chambito, la arquera, lo dice allí. Salvador, arquera. Y lo que se viene es tiro libre por el Manchester City. Ya le dijo, tranquilo, Camilo. No le vas a dejar tarjeta. No, la próxima le dice Camilo, pero al vestuario. Había que tener fe para probar desde ahí. Demasiada fe para mi gusto. Podría haber tirado el centro. Cross. Balón para Luka Modric. Sin desesperarse, tratando de romper el empate. Y que no pueden concretar la jugada. Iban por buen camino. Ahí avanza el Manchester City por el lateral. Pero no logran seguir con el ataque. Manuela Kenji. Kyle Walker. El robo de balón de Toni Kroos. Al ataque avanza el cuadro merengue. Salió ahí bien. O son las manos. Como en el hockey, corto, corto. Ahí va avanzando por la línea de Cal. Gran intervención en la jugada. Esta puede ser buena para la contra. La maneja Kroos. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. La tiene Karim. Avanza bien con la pelota. Rodri. Rodri. Un minuto de tiempo adicional. Y se termina el primer tiempo del partido en el City of Manchester Stadium. Y está lista la pelota. Para que... ¡Vamos! 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 Nos ponemos las pilas en el estadio de la ciudad de Manchester para el segundo tiempo. ¡Vamos! Estupenda la acción para quedarse con el balón. Luka Modric. Se está metiendo en campo rival Real Madrid. Vinicius Junior. Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase. Bueno, acá pueden arrancar una contra si quieren. Modric. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Benzema. ¡Ojo es para Benzema! Ederson de héroe. ¡Ojo es para Benzema! ¡Ojo es para Benzema! ¿Cómo lo va a tener? Controlando la Riedmares. ¡No, no! Para hacerle daño a Curto necesita pegarle bien primero. Viene ahí para meterse en el trayecto ¿Quién recibe a Krele? Regresaron a jugar con Mares ¡Gol! ¡Gol! Tras el gol, el resumen del Global Es 3 a 2 Alverde ¿Qué podrá hacer con esta pelota ahora el Real Madrid? La tiene Karim Han llegado bien esa pelota Ahí la tiene y es solo de peligro Le pega y la empata ¡Gol! ¡Gol! ¡El Real Madrid! ¡Gol! ¡Ay! Estas distracciones, Fernando Son de risa Aunque en que la comente tenga que llorar Porque no se puede dormir Le robaron la pelota Y le compitieron el gol Así las cosas después de esto 3 a 3 en el Global Se viene el City por el costado Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque Rápida transición al ataque Rápida transición al ataque Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón Hay miedo libre para el Real Madrid Hay cambio para el Manchester City Es en Madrid Oportunidades de Rodrigo Eso es maravilloso lo que acaba de hacer Edelson De Bruyne Este segundo van ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más ¡Que le pide ya! ¡Eso es lo que quiere la hinchada! Andó el arquero Como si fuera el último show Y enlazado Ya llegó la hora de cambiar Los técnicos necesitan El intercambio para hacer gol Otro córner Se viene el tiro de Kirin corto Pierde el balón Modric Tiene que ser muy vivo ahora Luka Modric Para no perder el balón Rodrigo A ver qué pasa con este ataque del Real Madrid Ya se están metiendo en el último tercio del campo Le pega Benzema y se abrazan ¡Gol! ¡El Real Madrid! Y acá vamos a ver la repetición Cómo Benzema logra pasar al defensor Benzema que finaliza la jugada Con un disparo potentísimo Y ahora vamos a ver la repetición ¡Gol! � ¡F Danke! Lo máximo El Ayunteme Tracer Roel Son Si Mundo Tiene que ser Después de todo esto estamos 4 a 3 en el global. Ya solo 3 minutos le está quedando el partido. Será tiro libre para el Sinti. Tenemos cambio en el Real Madrid. Fácil recuperación del balón. Bien ahí el árbitro, nada que protestar, fuera de juego. Ahí se viene el cuadro de Merengue atacando por el costado. Dos oportunidades de Rodrigo. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Final del partido y ahí los tienen los visitantes. Se meten de cabeza a la final. Yo creo que hemos visto una linda serie, Fernando. De dos equipos muy competitivos. La diferencia ha sido mínima, pero el fútbol es así. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!